Hola chavales, estamos aquí haciendo un vlog, que estamos yendo con las bicis para el McDonald's de la Alameda, si sois de Talavera lo conoceréis, ¡vamos! Vamos a ir directo al McDonald's, no vamos a comer nada, por si pensáis algo, no vamos a comer nada, pero vamos a estar allí, para ir a nuestra casa, por aquí, ¿o vamos tú? Mi amigo, y el Patriastro, de mi amigo, no le gusta salir en cámara, no sé por qué, editaré el vídeo como pueda, hostia, me metí en la acera, dime quién ha sido, esta no tiene una obra, Ahí, ahí, vamos a ir por la carretera, y ese vamos, no pasa nada, ya, pero por aquí no se puede ir con la bici, Es un chino, se llama Chocotac, el nombre más raro que viste, es muy raro, por allí tenéis casitas, No se si esto se grabara bien porque estoy grabando con el móvil, no con una cámara de Q400F Estoy grabando con el móvil normalmente No tenía pensado hacer nada pero me llevo el móvil y digo pues voy a grabar Y ya que estamos, aprovechamos Por aquí Ya me he perdido No me conozco mucho de Talavera aunque lleve 8 años aquí, no miento Vale Quieto No intentaré no apoyar mucho cuando haya baches para que no se mueva mucho el cámara Grabaré poco porque yo he estudiado hacer blogger la primera vez Así que voy a intentar grabar poco Aquí había todo un mercado, pero lo que tal A saber por qué lo han hecho Vamos a pararnos aquí Mi compañero y amigo Sergio No, un blog Para mis seguidores Para tu blogger Por aquí no No, para la derecha Porque Twitter y Facebook no tengo No me gusta Adelé directos cuando tenga más seguidores Oh, sombrita Estos putas ya Está mi amigo allí hablando por El teléfono Vamos a ver Por aquí Yo voy diciendo cositas Cuatro minutos de vídeo Por aquí Luego Si apoyáis el vídeo anterior Con diez me gustas Diez likes Subiré un nuevo juego Que es Joutubers Life Algunos que lo conocerán Y si no os lo desvanecáis Es totalmente gratis Y mola un montón Yo voy a jugar hack Porque no me gusta jugarlo en plan limpio Así que no me he quitado Me duele el culo de estar sentado todo el rato Tío Oh Alí papá y los cuarenta ladrones Pero tú no puedes pararlo ¿El qué? El vídeo Sí, sí que puedo ¿Lo has parado? No, no lo he parado ¿Para qué voy a pararlo? Yo sí, mira Yo no Yo lo he parado de momento Yo no A ver Alí papá y los cuarenta ladrones Farmacias No, pero no me saqué Y por allí hay un cine Que no habréis visto Es de esas cosas Vale, vale No, vale, vale No, vale Vale Ahora vamos a ir hacia la derecha Ay, mi culo Me duele un puto Bueno, pues me da igual El tipo que hace se lo lleva el coche yo A mi me da igual Sí, que me doy en el culo igual Alí como hay los cuarenta ladrones Seguimos para adelante Y yo creo Es que no estoy alcho para hacer vlogs Así que yo cambio de despedir Comentar, darle like Suscribirse si no estáis Suscritos Y hasta mañana Y hasta mañana Ok, no No, no 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 Gracias por ver el video